El 29 de octubre tuvimos una reunión con la UGD, donde se creó la Comisión Mixta Distrital, que tiene que ver con la Ley 14.226 Provincial, que, digamos, regula lo que tiene que ver con la... la sigla es Comisacep, ¿no es cierto?, con la Comisión Mixta de Salud y Seguridad de los Empleados Públicos. Bueno, estas comisiones trabajan en las distintas jurisdicciones y, por supuesto, que las enmarca la Comisión Jurisdiccional Mixta Distrital, desde Dirección General de Escuelas, en este momento. Y, bueno, la mayoría de los distritos, por suerte, este año la han podido crear. Nosotros veníamos medio atrasados, pero en esta UGD, bueno, la creamos, llegó la resolución desde Dirección General de Escuelas y la pudimos crear. Esta comisión tiene una parte que es la que representa el personal administrativo, digamos, y otra parte que representamos los sindicatos del Estado, la parte gremial, digamos. Cada uno entra a esta comisión con un titular y un suplente. Hay un 50% que pertenece a la Administración y hay otro 50% que pertenece al sindicato, a los sindicatos, ¿no?, a los distintos sindicatos. Entonces, nosotros acá en Las Heras, desde la parte, digamos, sindical, la represento yo, esto se establece en acuerdos, no se vota, es todo por acuerdos. Estamos seis meses, ahora nos toca a esta comisión nueva seis meses, y después vamos rotando. Todos tenemos que pasar por los cargos de Presidenta o Presidente y Secretaria, o Secretario. Se elige un suplente también del Presidente y de Presidenta y del Secretario, por si en algún momento no pueden estar presentes. Y bueno, en este caso se acordó que el SUTEBA, en realidad, tuviese la Presidencia por la parte gremial en este momento, y por la parte administrativa, Claudia es la secretaria. Así que bueno, vamos a trabajar, se van haciendo distintas reuniones, por supuesto virtuales, donde vamos tratando los distintos temas. Lo más interesante de estas comisiones es que trabajan mucho todo lo que tiene que ver con la prevención de la salud y de las condiciones de trabajo de los trabajadores del Estado. Lo más importante de estas comisiones es poder hacer acuerdos para establecer las mejores condiciones laborales para todos los trabajadores del Estado. La idea es que esto continúe. Nosotros ahora, bueno, estamos por seis meses, después cambiamos las funciones, pero en realidad es algo que nosotros queremos que continúe para poder establecer las mejores condiciones laborales. Y bueno, puntualmente ahora estamos abocados a lo que es COVID por todo lo que implica.